Hola, hoy quiero compartirles ideas fáciles, bonitas y útiles reutilizando estos tubos de cartón así que empecemos con la idea número 1 para esta idea estaré usando este tubo que es bastante grueso le di una altura de 20 centímetros y el tubo tiene un diámetro de 17 centímetros pero lo puedes reemplazar por el tubo que tengas en casa y también puedes emplear esta idea en una lata lo que estoy haciendo es pintar todo el tubo tanto por fuera como por dentro con la ayuda de una esponjita y pintura acrílica blanca la vamos a dejar secar muy bien y una vez lista empezamos a trabajar estaré usando esta servilleta que me pareció muy linda la voy a cortar por la mitad quitaré las dos capas que normalmente llevan estas servilletas de papel y con pegamento blanco la voy a adherir al tubo tratando de centrar muy bien este procedimiento lo voy a hacer alrededor de todo el tubo te puedes ayudar de un plástico para que la imagen se adhiera mucho mejor a la superficie donde estemos trabajando completaré todo el procedimiento con el restante de la servilleta y el exceso o el sobrante de esta servilleta simplemente la vamos a cortar dejaremos secar por unos minutos para continuar trabajando una vez que esté seco vamos a proteger la manualidad puedes usar el barniz de tu preferencia y le puedes dar una o dos capas dejando secar entre capa y capa ya que esté seco nos quedará de esta forma corté dos piezas de cartón con el diámetro del tubo y con la ayuda de pegamento blanco voy a empezar a forrar uno de los lados con tela esta puede ser la tela que más te guste en esta ocasión estoy usando una tela de algodón para uno de los lados cortaré el sobrante y también estaré usando esta tela de yute o arpillera esta sí la voy a pegar con silicón caliente ya que esta tela es más rígida y tarda un poquito en pegar cuando usamos pegamento blanco este procedimiento lo voy a realizar en las dos piezas de cartón y una de ellas la voy a pegar a la base de esta forma como parte de la decoración también estaré usando esta cinta de enchape de madera pero puedes usar lámina de corcho la voy a pegar con silicón caliente este material lo encontré en una carpintería me pareció ideal para las manualidades es muy económica y como les decía pueden usar lámina de corcho o algún otro material que les guste lo que estoy haciendo es pegar alrededor de todo el tubo con la ayuda de silicón caliente de esta forma este procedimiento lo voy a hacer tanto en la parte inferior como en la parte superior para darle un poquito más de decoración a la manualidad nos quedará así me parece muy linda también estaré usando una trenza de yute para pegar alrededor de la segunda pieza de cartón o del segundo círculo para tapar los canales de el cartón para darle un poquito más de decoración estaré usando este cordón o cuerda de cola de rata y la voy a ir pegando alrededor de la tapa formando estas figuras pero recuerda que puedes usar la decoración que más te guste podemos usar flores podemos usar perlas podemos usar diferentes decoraciones a una tapita le hice un orificio y le pegué esta misma cinta como estamos observando para que sea la agarradera de nuestra tapa la forré con hilo de yute y la voy a pegar al centro de la misma mira que linda queda muy útil fácil de hacer y estamos reutilizando estos tubos de cartón para darle utilidad en nuestro hogar o también lo podemos usar para regalar dime que te ha parecido esta idea sencilla espera te haya gustado y si es así no olvides regalarme un like o comentar que te ha parecido esta idea comencemos con la idea número 2 para esta idea estaré usando tubos de diferentes alturas tienen un diámetro de 8.5 aproximadamente estoy mezclando pintura acrílica blanca con un poco de azul para obtener un celeste clarito o uno bajito y voy a pintar con ella todos los tubos tanto por fuera como por dentro esto lo voy a hacer con todos ellos y olvidé mencionarles que los tubos tienen una altura aproximada de entre 10 y 20 centímetros esto puede depender de acuerdo para lo que vayas a usar pero estos tamaños me parecen ideales para organizar así que una vez que estén listas me quedarán de esta forma y para decorar estaré usando esta cinta de organza con unos detalles de flores muy bonitas las voy a pegar en la parte superior de cada tubo para darle un mejor acabado estaré usando esta cinta decorativa que se asemeja mucho a una greca pero puedes omitir este paso o usar algún otro tipo de decoración ella simplemente es para darle un mejor acabado a los bordes del cartón este procedimiento lo voy a realizar con todos los tubos me quedarán de esta forma ahora simplemente las voy a organizar como es que quiero que queden las estaré ordenando por tamaños y voy a adherir entre pieza y pieza con la ayuda de silicón caliente pero puedes usar algún pegamento que sea mucho más fuerte entonces pegaré todas las piezas una vez que esté lista voy a usar otro pedazo de cartón para la base pasaré la silueta de los tubos de cartón a la misma cortaré y la voy a forrar con foamy o goma eva por ambos lados ya que esté lista uniremos ambas piezas con la ayuda de silicón caliente y obtenemos la base de nuestra manualidad para asegurar las piezas y también tapar esas imperfecciones del cartón usaré esta tira de goma eva la cual corté con una altura de 3 centímetros el largo será dependiendo de todo el contorno de los tubos estaré pegando este material con silicón caliente alrededor tratando de que quede muy bien pegado y como les decía nos va a reforzar la unión de los tubos para darle un poquito más de decoración estaré usando este encaje pero es completamente opcional puedes usar el material que más te guste bueno así ya quedaría nuestra manualidad si deseas le puedes añadir más decoración en esta ocasión estaré usando estas flores o rositas pequeñas de goma eva o foamy y las pegaré como parte de la decoración nuestro organizador ya quedó listo ya la podemos utilizar para lo que queramos organizar en esta ocasión lo usaré para los materiales que constantemente uso para las manualidades recuerda que le puedes dar la utilidad que desees y también cambiar los tamaños de los tubos espero que esta idea también te haya gustado empecemos con la idea número 3 para esta idea estoy usando nuevamente estos tubos de cartón que son un poco más anchos tiene una altura de 8 centímetros y un diámetro de 17 centímetros la altura la puedes variar de acuerdo a lo que te guste o para lo que vayas a utilizar lo primero que estoy haciendo es pintar todas las piezas con pintura acrílica blanca tanto por fuera como por dentro una vez que estén listas nos quedarán así de esta forma le quiero dar una base para ello corte una pieza de cartón voy a usar pegamento blanco para adherir la tela al cartón y usaré muy poco ya que estoy usando esta tela que es satinada tiende a mancharse es por eso que voy a usar muy poco pegamento blanco para adherir la tela al cartón para pegar ese sobrante que dejé usaré silicona caliente de esta forma y completaré el forrado de la pieza de cartón con foamy o goma eva recuerda que puedes usar el material que más te guste una vez que esté listo pegaremos el cartón con la base para ello estoy usando silicón caliente presionaremos muy bien para que se adhieran ambas piezas para los bordes o el lateral estaré usando esta tela que es como de organza que tiene un estampado muy bonito pero es algo traslúcida y es por eso que pinté toda la superficie iré pegando la tela con pegamento blanco como si estuviésemos realizando un decoupage esto por todo alrededor del cartón y también voy a reforzar este mismo pegado con el mismo pegamento blanco pero por encima de la tela para endurecer y también fijar mucho mejor la tela al cartón dejaré secar muy bien ya que esté seco nos quedará de esta forma y ya podemos decorar nuestra manualidad en esta ocasión estaré usando esta cinta con puntitos blancos que el color es muy similar a la tela que usé al principio este procedimiento lo voy a hacer en la parte inferior y en la parte superior del tubo pero en la parte superior no es muy necesario en dos de ellos ya que vamos a usar otro material más adelante pero como estuve usando esta tela de organza que tiende a deshilar me pareció que era mucho mejor reforzarla de esta forma también estaré realizando una tapa para ello corté otro círculo de cartón con el diámetro necesario usaré nuevamente la misma tela y del otro lado voy a usar foamy escarchado pero puedes usar la tela que más te guste o el material que te guste para hacerle una agarradera o una cita estaré usando un alambre galvanizado y voy a introducir perlitas le voy a dar la forma de una agarradera la voy a pegar a la pieza de cartón que va a ser la tapa y voy a reforzar esos pedacitos de alambre con unos trocitos de foamy o goma eva me quedará más o menos de esta forma alrededor también le pegué la misma cinta y para decorar estaré usando estas rositas más grandes y esa será la tapa de nuestra manualidad una vez que ya estén listos los tres tubos me quedará más o menos de esta forma y para que se aseguren mucho mejor estaré usando una pieza de goma eva la corté con una altura de tres centímetros y el largo va a depender de los tubos que vayamos a reutilizar entonces la voy a pegar alrededor de dos de los tubos de cartón que estoy usando para esta manualidad esto para que se aseguren cuando la pongamos por encima mira que bonita queda voy a hacer el mismo procedimiento con el segundo tubo y el tercero lo dejaré sin el fondo y así es como nos queda este bello organizador me pareció una idea útil también nos permite ahorrar espacio en el área donde la vayamos a usar espero que esta idea también te haya gustado y me dejes en comentarios para que usarías esta manualidad la idea número 4 me pareció la más fácil de todas así que empecemos con ella para esta idea estaré usando dos tubos de cartón pinté la parte interna de ambos en color blanco corté un círculo de cartón con el diámetro necesario y estoy usando este papel tapiz que tiene un color rosado muy bonito voy a pegar a uno de los lados como estamos observando y voy a pegar esta base a mi tubo de cartón de esta forma con la ayuda de silicón caliente voy a presionar muy bien para que se adhieran los dos materiales nuevamente corté otro círculo del mismo papel tapiz me voy a ayudar de un poquito de silicón caliente para que se adhiera mucho mejor a nuestra manualidad para forrar todo el contorno del mismo corté otra pieza de este mismo material y lo voy a pegar alrededor de todo el tubo quise traerles manualidades con diferentes materiales para darles diferentes usos a nuestros tubos de cartón cortaré el exceso o el sobrante que queda de este material una vez que esté listo vamos a usar otra pieza de cartón con el mismo diámetro del tubo del mismo modo usaré este papel para forrar uno de los lados y usaré palitos de madera o palitos de helado para pegar por el lado opuesto del círculo de cartón lo voy a pegar con la ayuda de silicón caliente forrando completamente nuestro pequeño círculo de cartón una vez listo con una tijera o una pinza vamos a quitar todos los excedentes para decorar estaré usando esta trenza de cuerda de macramé esto nos va a permitir decorar y también cubrir esa parte que se nota del cartón usaré una cuenta de madera para hacerle la asita o la agarradera de nuestra tapita voy a usar esta cinta de cola de ratón la voy a pegar al centro de esta forma y como parte de la decoración voy a estar haciendo estas figuritas alrededor de la tapa puedes decorar de acuerdo a lo que más te guste así es como va a quedar nuestra manualidad también le agregué la misma trenza en la parte inferior del tubo voy a repetir el procedimiento con el tubo más pequeño me quedará de esta forma y me parece ideal para organizar algunas cositas que vayamos a utilizar y tenerlas a la mano espero que esta idea bastante sencilla también te haya gustado y te haya dado una idea para reutilizar estos tubos de cartón comencemos con la quinta y última idea del día de hoy para esta idea estoy usando un tubo con una altura de 10 centímetros aproximadamente y un diámetro de 17 estaré usando esta tela que corté previamente como para forrar una parte del exterior del tubo y también así forrar toda la parte interna de la manualidad la voy a pegar con la ayuda de silicón caliente el mismo procedimiento voy a hacer en la parte interna forrando completamente nuestro tubo de cartón como pueden notar dejé un pequeño exceso para que el acabado sea mucho mejor entonces voy a repetir el procedimiento alrededor de todo el tubo y una vez que esté listo vamos a seguir trabajando con ello le voy a dar una base para ello corté otra pieza de cartón con el diámetro necesario voy a forrar por uno de los lados con el mismo material que en esta ocasión es esta tela de estampado que me pareció muy bonita esta será la base de nuestra manualidad la voy a pegar con bastante silicón caliente de esta forma vamos a presionar muy bien para que se adhieran todos los materiales para la parte baja de la manualidad usaré tela de yute la voy a pegar con silicón caliente de esta forma recuerda dejar un pequeño exceso o unas pestañitas para poder pegar este material al tubo de cartón de esta forma reforzaremos un poco más la base de la manualidad y estaré usando dos piezas de palitos de brocheta de más o menos 8 centímetros las voy a forrar con este hilo de yute por todo alrededor usando de vez en cuando silicón caliente para que no se vaya a desprender nuestro material voy a repetir el procedimiento con ambos palitos y una vez que estén listos también corté previamente unas tiritas de este cuero sintético que tienen un ancho de aproximadamente un centímetro estos me servirán para hacer las asas de la manualidad las iré pegando de esta forma en cada extremo de los palitos y pegando también entre sí las tiritas de cuero una vez que estén listas las pegaré con bastante silicón caliente al tubo formando una mini cesta me me pareció una idea muy bonita y muy original para reutilizar estos tubos de cartón pegaré ambas asas que quedarán de esta forma y ahora si empezaremos a cubrir el restante del tubo de cartón para ello estoy usando esta cuerda de matramé en color rosado y la iré pegando alrededor daré una vuelta y continuaré con una cuerda de yute con esta cuerda daré aproximadamente tres vueltas y nuevamente estaré usando la cuerda de macramé en color rosado dando otro par de vueltas y así sucesivamente hasta terminar de forrar esta parte del tubo de cartón recuerda que puedes combinar materiales y colores para reutilizar estos materiales y darles una nueva vida así organizar y decorar también algún espacio de nuestro hogar o inclusive podríamos hacerlos para regalar como parte de la decoración estaré usando estas medias perlitas las voy a pegar alrededor y también las estuve pegando en las asas de esta manualidad así es como queda una idea muy fácil rápida de hacer y a la vez sencilla espero que las ideas del día de hoy te hayan gustado como a mí y si es así no olvides comentar cuál fue tu favorita y por supuesto dejar ese valioso like que a mí me ayuda muchísimo estas fueron las ideas del día de hoy espero de todo corazón les haya gustado muchas gracias por haberme acompañado un día más las quiero y los quiero un montón abrazos y muchas bendiciones para todos ustedes conmigo será hasta un próximo vídeo chau chau